Hola, cuando desde Eurowheed me pidieron una receta de sándwich pensé que sería una buena oportunidad para utilizar elaboraciones que he preparado con anterioridad. Así que vamos a ello. En primer lugar voy a aprovechar un bistec de ternera que hice al vino blanco. Podríais sustituirlo por pollo, por ejemplo. Lo que hago, como veis, es cortarlo en lonchas finas. Y para que recupere todo su esplendor, lo pongo en una sartén cubierto con la salsa que lo acompañaba. Mientras se calienta, preparo el queso, que como veis es curado. Y vamos ya con el pan, que como veis es de 12 cereales. Y ahora es el turno de los pepinillos, que elaboramos el otro día y que vamos a cortar en tiras finas. Turno del chucrut. Vamos a poner sobre una de las rebanadas una buena capa. Después añadimos la carne, bien calentita y jugosa. Encima un poquito de mostaza, que hicimos ya hace unos días. Nada, una cucharada. Sobre la mostaza, el pepinillo. Y finalmente el queso. Y no hace falta ni sal, ni aceite, ni nada más, porque son todo ingredientes muy sabrosos. Vamos ya a la mesa. Bueno, esto han sido un montón de recetas en una. Los pepinillos, la mostaza, la carne, el chucrut. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! Un montón de contrastes. La carne tiene un punto picante. Después el chucrut le da un crujiente muy interesante. Igual se podría tostar el pan. A mí ya me ha gustado así, bien tierno. Pero si nos vamos a despistar, sobre todo, como es una mezcla jugosa, pues nos interesa o comérnoslo rápido o tostar el pan. Bueno, que vaya bien. ¡Hasta luego! 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 ¡Gracias!